Celebro la actitud del municipio desde ya de estar preocupado en hacer un saneamiento o una limpieza del arroyo. En ese sentido es importante, ya que la gente se está volcando cada vez más a espacios verdes y necesita más espacio para mantener distanciamiento social y en eso es importante. Lo que sí, bueno, esta noticia que leímos estos días nos sirve un poquito para repensar un poco cómo estamos tratando el arroyo históricamente, el arroyo napostá, que es un espacio que, bueno, obviamente que pasa a veces desapercibido en cuanto a la cotidianeidad, lo tenemos ahí hace muchísimos años, mucha gente hace un uso recreativo diario y bueno, a veces no entendemos cómo está funcionando, que es un ecosistema de tipo pampeano, es un arroyo que ha recuperado su salud con el paso de los años, al haberlo dejado un poquitito tranquilo sin intervenciones. Es decir, cuando se habla de ecosistema hay toda una serie de interacciones que en este momento están funcionando, especies de aves que están nidificadas en afloración, nativas, que aportan aparte un valor paisajístico extra a todo lo que son los valores de biodiversidad y bueno, obviamente que una intervención de ese tipo en este momento sería eliminar prácticamente todas las especies que viven ahí. Por otro lado, si bien las justificaciones a veces se habla de los mosquitos, de las ratas o de la cuestión hidráulica, hoy en día las ratas es un problema que tiene Bahía Blanca histórico, que no depende de ese sector del arroyo, que tiene que ver con otros motivos que el alimento que las ratas tienen en distintos lugares de la ciudad, no específicamente ahí, así que remover la vegetación no es una solución. El tema de los mosquitos, también hay un ejército desde aves, insectívoras que se alimentan de los mosquitos y que brindan un servicio gratuito.